Muy buena gente, y aquí os traigo otra nueva parte de Pokémon Imperial Y bueno gente, vamos a continuar, que no sé muy bien lo que hay que hacer, la verdad no me quedó muy claro Pero vamos a ir por la ruta de aquí, porque no veo otra alternativa, ya que ahí no podemos hacer nada El gimnasio está bloqueado y demás Aunque lo de pagar tanto al... Vale, Pokémon salvaje parece que tampoco hay mucho radio Tampoco hay mucho radio, entonces... mejor Vale, vale, entonces no me detengo que pagar al centro Pokémon, así que voy a ir esquivando a muchos entradores Vale, a ti no sé si... contigo me voy a jugar, vale No sabes cómo he hecho tanto de menos tener aquí una silla Por eso mi lema es adoramos las sillas Muy bien, bueno, te dejo a ti solito ahí, que es bastante rarillo Vale, Pokémon salvaje Un Caterpie Si lo voy a... voy a debilitarlo Si... claro Si quiere Ibi Vale, me voy, me voy porque Ibi está fallando mucho Y si no... Yo quería debilitarlo simplemente para... Bueno, pero aquí también se puede pasar, ¿verdad? Sí Simplemente para que cogiera a mi lado Ibi Bueno, ni de coña No, 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 es con todo lo que falla Ibi Y me pones un pinche y ya me revientas Pueblo ocre Hay una llamada entrante Vale, sí, era esto lo que teníamos que hacer Ey, hola Key, soy Brook Uno de los comandantes de Sinsajo El profesor me ha dicho que tengo que ponerte a prueba Por eso te invito oficialmente a mi gimnasio Que se encuentra en Ciudad Summer Detrás de la casa con tejado rojo Ya, ya lo sé, ya lo sé Me he hecho uno de tus trabajadores, supongo Hasta luego Vale Pues en todo esto tengo que ir otra vez a Ciudad Summer Enseguido No tengo ganas Vale, a ver Yo lo que quiero saber es Dónde están los centros Pokémon esos clandestinos Que dicen Vale, llegué a Candel ya hace dos años Y no he querido volver a marchar Pues lo que tú quieras Pero me voy a meter por aquí Vale, no se puede pasar Vale Pues nada Esto es otro centro Pokémon Pero habrá que pagar también la vida, ¿verdad? Me quitas media vida, ¿no? Sí Media vida y la vida entera También A lo mejor también si peleas en este juego Para compensar el dinero que gastas en el centro Pokémon y demás Si peleas con... Con los entrenadores Te dan mucho más dinero, no sé Este pueblo me encanta No están tranquilos Vale Pero yo lo que quiero es que me curen los Pokémon ¿Esto qué es? Todas las demás Centro de adopción Pokémon, ¿en serio? Han dado la bienvenida al centro de adopción Pokémon Me lleva a Tupichu Bueno, a Tupichu Ha engordado un poco Un poco solo Vale, un Psyduck Y bueno, un Nidora Con Nidora Y... Y... Y a ver Niño, regálame uno, ¿no? O que sea O yo quiero un Pikachu Por... Por nada Pues nada Por aquí A donde se va Ey, no puedes pasar Últimamente se han visto Pokémon muy fuertes en esta ruta Y Brock ha pedido que no pase nadie Que no tenga su aprobación para evitar daños Pero... Vamos a ver, niña Que no dejes pasar, ¿eh? Te reviento Por lo que... Encadenado... Encadenando destinos Ya no sé ni hablar Pues nada Vamos a combatir contra el grupo Pero también quiero combatir contra... Voy a probar a combatir contra un entrenador ¿Aún no has tenido el honor de luchar contra mí? Pues no Pero te voy a pasar un poquito así rápido, ¿vale? ¡Hostias! Me va a revertar ¿En qué hora yo... ¿En qué hora me pongo yo a combatir? Y me paralizo ¡Qué bien! Espiro Bueno, eh... Me va a reventar Me van a reventar De una manera muy... Pero es que estoy paralizado Y me bajan... Eso está Pero estaba clarísimo Vamos Y encima todo tengo que pagar Bien Estaba clarísimo Que me van a reventar ¡Ah! Pero esto no... Esto no me cobras, ¿no? Pero si me muero así, ¿no? No me cobras No, no, no Así no me cobras ¡Uf! Que creía que se me había quedado pillado ¡Uf! ¡Uf! Bueno Voy a comprar pociones Voy a comprar pociones Porque ya he aprendido Esta ya da súper gobern Madre mía Bueno, Pokémon también A ver si capturo un Pidgey O algo Ahora en este juego Me da cosa Me da... Me lo pienso dos veces A la hora de comprar cosas Porque, claro Mira, ya no tengo 500 Para... Para recuperar a los Pokémon Eso... 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 Es que es complicado La verdad Es complicado A ver Venga, va Eh... Contra esta no vamos a combatir Bueno, ahora tengo que combatir Obligado, ¿verdad? No puedo pasar por ningún lado ¿Verdad? ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo Que no puedo Combatir contra esa? O sea Que debo combatir Si o si Si Bueno, me voy a pegar aquí Dos años Bueno, chavales Pues lo vamos a intentar Yo creo que ya... Yo creo que ya podemos Perrotarla Eevee está al 8 O Pidgey está al 9 Eh... También tengo un... A ver si lo digo Un Poliwag Bueno Vale, a ver Poliwag no es, ¿no? Sí, vamos a un Poliwag Y un Valtix Bueno, Valtix me va a venir bien Con Spearow Sobre todo Porque tiene Ascuas Así que... Vale He sacado a Eevee Contra... Vale He sacado a Eevee Contra Pikachu Porque yo creo que es el que mejor Bueno El que mejor Coge los ataques tipo eléctrico Pero ya estoy viendo que no La verdad ¿En serio tú? Pero Dale o algo, ¿no? Es que tampoco quiero que me lo debilite Voy a tirarle una poción Porque tampoco quiero que me lo debilite Porque a lo mejor Tal vez lo necesito Porque tiene un Valtix En el último Vale, nivel 9 Spearow No Tengo que haber cambiado Voy a cambiar de hecho Y... Voy a meter a... A Pidgey, la verdad Sí, voy a meter a Pidgey Porque tiene Tornado Y vale Ya está Está fuera Menos mal La entrenadora más difícil Con la que me he enfrentado Voy a sacar a Poliwag Básicamente porque... Para ver si con alguna burbuja Le quito bastante Le saca 3 niveles, sí Pero bueno Es tipo fuego, ¿vale? Valtix Bueno, algo le quito Y si me empiezo a bajar la defensa y demás Perfecto Vale, sí Y Asquaz no me hace mucho Nada Ese Valtix está fuera Poliwag Ha ganado Ya está Menos mal ¿Y cuánto dinero me da? Esa es la cosa 144 He perdido más En todas las veces Que he perdido contra ella Eh... No, no No lo veo, eh No lo veo, gente Esto es muy complicado Este juego es muy complicado Mira, Tire, Tire para allá Tire para allá Tomar por saco Este juego es muy complicado Eh... Y por ahí no había nada No, por aquí no me iba a enfrentar a ti Porque no Tengo... Los Pokémon hechos una miseria No puede ser que gire también No puede ser que se gire Vale Mira el 6 Bueno Si no fallo Si no me pararé con ninguno Pero bueno Me ha hecho un crítico No he leído cuál es Vale Un Pidgey Yo creo que sí Se puede, se puede Porque básicamente Pidgey Yo lo tengo al 9 Y no... Vale, ya está No pasa nada No pasa nada Es más Le voy a sacar a Valpix Con las cuas Y a tomar por saco Vale Para tu casa Madre mía Vale, 1000 Esta me ha dado 1000 Mira, esta ya... Me ha gustado más Vale Caterpie Ve a tomar por saco Anda Me ha gustado más Un entrenador Madre mía Si es que el entrenador O sea La entrenadora esa Tenía Pokémon De gimnasio O sea De nivel gimnasio Y yo lo que quiero saber Es dónde está la casa esa Donde te curan Yo lo que quiero saber Es dónde está la casa esa Yo lo que quiero saber Es... A ver El profesor Oak Me dijo que Que había casas Que parecían normales O algo así En donde te curaban Los Pokémon En plan gratis Y demás Saltas por favor Saltas Gracias No puede ser Tío Voy a tener que gastarme 500 Pero que no tengo nivel Todavía Que no tengo el nivel Para enfrentarme a Brook Que esa es la cosa Vamos a ver Vamos a ver Ah vale Directamente Desde el transporte aquí Vale A ver niño Tú 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 Bueno No me des Eso Ánimo No me des Esos Ánimos Vale Tengo Por Igual Si es Tipo Bueno Y ahí Derotado Bueno Tampoco A ver A ver Tú 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 ¿Qué Tú 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 Para llegar Hasta Brook Deberás derrotarme a mí Primero Vale Lo que tú quieras Venga Vamos Rapidito Burbuja Me gusta mucho El sprite De Yo Vale Sandrius Vale Esté Hiquito Bastante Menos Pero No Vale Atacaba yo Primero Así que Perfecto Nivel 10 Hollywood 11 Y Ya está Ya te he derrotado Niño Quírate ¿Qué dices? Que no No empezaremos No empezaremos Con los teletransportes Tú Mucha suerte Que hay Brokers Muy fuerte Además El gimnasio Está lleno De traspasos Hultas Me cago En tu padre Vale En serio Siempre vuelvo Al mismo lugar ¿Y cómo paso? ¿Y cómo paso? Eh No lo entiendo Ah Muy bien Que tengo que hacer un puzzle Vale Si paso hasta ahí Me lleva Vale ¿Aquí? ¿Y aquí? Pues no Vale Pues entonces Lo único que me queda aquí ¿No? Y si tiro para abajo Vale Eh No tiene sentido Porque es Para ir para Para allá Sí Pongo aquí Vale Me cago en tu padre Vale No lo entiendo No se puede No se puede ir No se puede ir Brook Me cago en tu padre A ver si saliendo Y volviendo a entrar Se quita el niño ese No No se ha quitado Niño Das mucho asco Y aquí Pero aquí Pero aquí ¿Aquí qué hago yo? Está muy bien Que me dejen pasar ahí Pero ¿Qué hago yo ahí? Me cago en tu padre Brook Es que no lo entiendo No lo comprendo ¿Qué hay que hacer? Brook Me cago en tu padre No, no comprendo No, no comprendo No, no comprendo No, no Esto no puede ser ¿Eh? Eh Gente No estoy comprendiendo nada ¿Eh? Pero bueno Pero nada de nada Me cago en todo Me cago en todo Bueno gente Pues ya estamos de vuelta Y resulta que Como veis No hay aquí Una piedra Que yo me metía por aquí Y aquí había justo enfrente Una piedra Que no te dejaba pasar Vale Pues resulta que era Que no tenía yo La última versión De la beta Y entonces Pues como que no te dejaba pasar Por aquí Así que bueno gente Vamos a continuar Y he intentado Mantenerlo todo igual Pero por ejemplo Balpix Tengo dos Porque capturé primero a este Pero después me salió este Y digo Bueno Aunque así Así ya no tengo que levelear Los dos o tres niveles más Vale Y bueno Ya supongo que con esto Ya podré llegar hasta Brook Vale pues no Que bien Vale También hay que hacer Otro recorrido ahora Y Y bien ¿Cuál es? Vale pues ese ya no Ese ya está claro Vale Vale Llegamos hasta aquí Eso está claro Vale Ahí ya no podemos Perfecto Se me había olvidado Un poquito rápido Vale Si no podemos Hacia adelante Hacia aquí Vale Y ahora Para acá Y ya no sé Si voy para adelante A lo mejor la cago Bueno voy a tirar por aquí Vale pues no Era para adelante No para el lado Vale Vale Por aquí Por aquí Vale Me he vuelto a confundir En lo mismo Ya lo sé Soy masoca Es más simple De lo que yo creo Seguramente Por aquí Por aquí Por aquí Y no Vale pues supongo Que tendré que seguir Caminando hacia adelante Porque otra no le veo Por aquí Por aquí Y lo único que me queda Es para adelante O para Para mi izquierda Pues no Me da a mí que es para adelante Para adelante Y ya está Ya hemos llegado a Brook Vamos a ver Entonces ya has llegado Me llamo Brook Y soy uno de los antiguos líderes Del gimnasio de canto Que vino a Candelia Para unirse A la organización Sin Sajo Esta sala en la que estás Representa mi antiguo gimnasio en canto No no El gimnasio de canto Ya te digo Y a ti que era un poquito Más fácil la verdad Pero variado Como me equipo Desde que llegué Esta región He aprendido mucho Sobre los Pokémon Y he descubierto Un encanto Que nunca había antes En los Pokémon De tipo tierra ¿No crees que Ya me he enrollado bastante A combatir? Pues sí hijo Pues sí Pues sí Porque mira Me he pegado Me he pegado Mi media hora Para volverme a pasar el juego Sobre todo La entrenadora esa Que no se puede saltar Vale Un Jodule Cuidado Cuidado con el Con la variación de Pokémon De tipo tierra Que ha hecho Cuidado Uf Vale Me habría gustado más De primera Porque me va a hacer un placazo Y me va a quitar Por igual Es que Mucha defensa física Pues tampoco que tenga Vale Tampoco Pero aún así Me ha quitado 8 Nada más Y yo subo nivel Vamos Pero clarísimamente Vale Sandrius Pues va a tener Jodule Jodule Sandrius Y Onix Tampoco Tampoco va a ser Nada nuevo Y si veo que Sandrius Me lo deja muy tocado Meto Meto no sé Meto a Ibi Un excavar ¿En serio? Pues... No Es que me lo va a reventar Le voy a meter a Big Jade Le voy a meter a Big Jade Porque es que Me lo va a reventar mucho Vale No acepta Big Jade Eso era lo que buscaba Y... Bueno Aplacaje Bueno Me va a durar Dos ataques Pero bueno Le puedo dar una Poción a... A Poliwag Aunque ahora mismo Me la necesita Un poco ¿No? A ver Le ha quitado 8 Nada más Y al subir de nivel Pero bueno Yo se la voy a dar Por si acaso Que después Me quedo a un PS Es que para 8 puntos Es tontería Pero bueno Vale Fuera Fuera Big Jade Ya si nos hace excavar No lo comemos O sacamos a Valpix O alguno Para que se lo coma por él Porque... Porque no sé A lo mejor Debería haberle hecho Hipnosis Por favor Hazle un crítico Vale Pues no Qué bien Vale Y ya está Con esta burbuja Está afuera Me ha quitado 10 Me ha quitado 10 No sé lo que me puede quitar Onix A lo mejor no tiene un Onix Sí, tiene algo más potente Pero bueno Vale Nivel 12 Perfecto Pero a lo mejor Su Onix Estará al 14 Vale Ahí está Onix Al 15 Qué bien Qué bien Pues... Pues... Ya Me la voy a jugar Perfecto Le ha afectado Le ha afectado Venga A dormir A dormir A dormir Onix En lo que tú te duermes Yo... Te voy a hacer varias burbujas Venga va Buah Es muy efectivo A ver Sí Me lo esperaba Vale Pero... Y ya está Ese Onix A tomar por saco Brook Es muy pesado Me ha tocado descargarme La beta Más nueva No, no, no No recordaba La verdad Que hubiera una beta Aún más reciente Que esta Pero bueno Vale Pistola de agua Perfecto Vale Sí Que te he ganado Brook Qué me dices Has ganado Bueno Sinceramente Estoy realmente impresionado Según me han contado Te dieron Tu Pokémon Hace relativamente Poco Y ahora Los lazos Que te unen con él Son tan fuertes Que se aprecian A simple vista Estoy seguro De que serás Un gran líder Para la organización Desgraciado Si no he usado El Pokémon Que me han dado No lo he usado No... Espera Quiero darte esto Vale La MT De toda vida Tumba rocas ¿No? Si te da bien Esto de entrenar Pokémon Debe ser cosa De familia Ah Ya está Ya no vuelvo ¿No? Mirad Mirad Con el día Que me has dado Bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Bueno no No lo vamos a ir dejando Por aquí Porque tengo que Enseñaros algo Una cosa He descubierto Por fin Donde están Donde están Los puestos esos En este caminito Hay uno Y en el Vale Aquí recuperas A tus Pokémon Y ya está Y no tienes que pagar Nada Y en el otro En el pueblo ocre Un árbol De color Rosa O así Eh Es el Es el que te lleva ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Vale Hola Me resulta familiar ¿No serás acaso Key, no? Sí, soy yo ¿Te conozco? No, la verdad es que no Soy Brenda Y vengo de la región de Jove Estoy buscando A un profesor Llamado Fresno ¿Lo conoces? ¿El profesor? Sí Sí lo conozco Tiene su laboratorio En mi pueblo Villatopacio Pero me parece Que lo más probable Es que no esté allí La última vez Que hablé con él Me dijo Me dio la impresión De que estaba En Ciudad de Corazón La capital de la región ¿Ciudad de Corazón? Pero si vengo de ahí ¿Me va a tener El profesor Recurriendo la región Entera para poder verle? Bueno, Key Un placer conocerte Ya lucharemos algún día ¿Vale? No, no Déjate de raro Yo no quiero luchar Con nadie ya Ah, pero antes Quiero hacerte un regalo Es un simple PJ Con sus ataques Habituales Pero en la siguiente ruta Vi un tipo Vi un tipo de árbol Muy especial Porque al parecer En su copa Crecen unas vallas Que son muy atractivas Para los Pokémon Y mediante el ataque Tornado Se puede hacer Caer A esos Pokémon O incluso Hacer que caigan Las vallas Eso es todo Creo Bueno Ya hablamos ¿Vale? ¿Me ha regalado un PJ? ¿Me ha regalado un PJ? ¿En serio? Me ha regalado un PJ Pero si Ya tengo otro Desgraciado Bueno Este parece mejor La verdad Para que me entierne Parece mejor ¿Y qué decía De árboles? Que se podían acercar El Pokémon Yo quiero, eh Yo quiero eso Tengo que hacer Tornado, ¿no? Espérate A lo mejor Lo tengo que hacer Con su PJ Pues no No, no Bueno De caso No sé Qué árbol Se trata Pero bueno Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Lo dicho Yo ya enseñaré Cuál es el centro Pokémon Clandestino ese Que hay en Pueblo Ocre Cuando vayamos para allá En el siguiente capítulo Y bueno Gente Lo dicho Yo lo voy a ir dejando Por aquí Con un adiós Me despido Espero que os haya gustado Indicándome algún like Si es así Y bueno gente Adiós Que hay en Pueblo Que hay en Pueblo